Aquí estoy Jesús, cansado y rendido Ya no quedan fuerzas, en ti me cobijo No entiendo por qué me siento vacío Por más que lo intento, tu rostro no encuentro Me siento perdido Pero ahí estás tú, delante de mí Abrazándome Pero ahí estás tú, delante de mí Consolándome A tus pies quiero adorar En tu corazón refugiar De mí fui más fuerte soy Tu cuerpo y sangre me salvó A tus pies quiero adorar En tu corazón refugiar De mí fui más fuerte soy Tu cuerpo y sangre me salvó A tus pies quiero adorar A tus pies quiero adorar Bye ¡Bien! Música A la muerte Él venció Para darnos libertad Ya no hay más oscuridad Vida el débil fuerte soy A la muerte Él venció Para darnos libertad Ya no hay más oscuridad Vida el débil fuerte soy A la muerte Él venció Para darnos libertad Ya no hay más oscuridad A tus pies quiero adorar Que tu corazón recopiar De mí fui más fuerte soy Tu cuerpo y sangre me salvó A tus pies quiero adorar En tu corazón refugiar Débil fui más fuerte soy Tu cuerpo y sangre me salvó No hay más oscuridad No hay más oscuridad No hay más oscuridad No hay más oscuridad